Bueno, creo que con las mejores expectativas, bueno, con la mejor confianza de volver y nada, ahora pensando ya en trabajar al 100 y ganarme la confianza del profe. Creo que con las mejores expectativas, bueno, con la mejor confianza de volver y nada, ahora pensando ya en trabajar al 100. Bueno, la verdad que físicamente muy bien y como te decía, creo que lo más importante ahorita va a ser lo que es la incorporación, espero adaptarme lo más rápido posible. Claro, estaba muy pendiente, bueno, he visto los tres partidos, bueno, incluso partidos amistosos y la verdad que un cambio radical, creo que todos lo hemos visto y sabemos que ha llegado mucha calidad, mucha jerarquía al club y creo que eso ha sido muy importante. La verdad que es mi idea, ante eso vengo a trabajar y, bueno, estar a la disposición de los profes y trabajar sanamente con mis compañeros y buscar la titularidad. Que confíen en nosotros, que tengan paciencia y que esperamos que este va a ser nuestro torneo.